Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Ni yo misma, yo estaba acostado y miento. Y miren, me dieron la noticia, yo lo sabía. Carlos Andrés Cabrera, de 25 años, fue ultimado por una turba que le propinó múltiples disparos frente a su casa. Ay, lo quería todo el mundo porque mi hijo no era un muchacho de que le hacía daño a nadie. De acuerdo a parientes, el crimen fue cometido por viejas rencillas. Porque él no era un muchacho de problema porque era muy querido hasta por los niños. Porque no es porque es hermano mío. En otro orden, autoridades informaron del apresamiento de dos individuos, señalados como los presuntos responsables de matar a golpes y cuchilladas al taxista y estudiante de educación, quien se encontraba desaparecido, Alberto Grullón. Le dieron la colaboración a los investigadores de esa jurisdicción policial y tras el asedio y persecución que se llevó a cabo, se entregó en la fiscalía o en el Palacio de Justicia en el día de ayer el nombrado Elisaúl Alexander Mercado Pérez. En Santo Domingo también fue capturado otro o el otro implicado en ese hecho. Desde Cienfuegos hasta la Ensenada, dos personas debajo del elevado de Cienfuegos. Entonces, él tomó la carrera. Los amigos de él le dijeron que no, que no la tomara, los amigos taxistas. Según parientes de Juan Alexander Céspedes Rosario, la víctima se negó a pagar 100 pesos para entrar al bar. Pues también tenía que pagar 100 pesos para un bar, para poder entrar al bar. Entonces le dijo, yo no puedo entrar ahora mismo, yo no tengo que pagar los 100 pesos ahora mismo porque están enteros. Pero espera, yo te lo voy a pagar ahora. Y el muchacho le dijo, no, echa para allá y lo reembujó. Ahí se pusieron discusiones. Y ahí se pasan palabras, y ahí mismo jaló el arma y le tiró tres tiros. Y ese mal nacido le quitó la vida a Ale por 100 pesos, eso es inaudito. Yo lo que quiero es que haga justicia por Ale, me siento muy mal. Porque anoche él fue a mi casa y él me dijo que me quería. Y yo no sé, estoy mal, no puedo hablar de mal. El hecho fue perpetrado en la calle 10 del ensanche Bermúdez. La víctima deja siete hijos huérfanos. Que se resuelva, pero rápidamente, que no se quede detrás de la puerta. General Ten, señor Luis Abinader, usted no broten para que resuelva los problemas de los barrios. Nosotros queremos que no se ha sacado bocina, que se salga al barrio. Que se ha buscado pistolas y ha de salvar tígueres. Que él lo mató abusivamente. Le disparó, dio tres disparos. Yo pido justicia, que no se quede impune esa muerte. La policía es ley y orden. El encuentro fue encabezado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Destacó los logros obtenidos en lugares donde ha iniciado el plan de seguridad ciudadana. Por eso que ven en este proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional, que hemos estado trabajando con un equipo que designó el señor Presidente de la República, que ha hecho un gran aporte, que de aquí en Santiago hay cuatro distinguidos ciudadanos, que yo lo he visto en cada actividad, entregando todo su mejor esfuerzo. El director de la Policía, Eduardo Alberto Ten, reafirmó su compromiso con la seguridad y protección de los ciudadanos de Santiago. Adelantó una depuración de los agentes de esa institución. Deben estar seguros que van a contar con un hombre íntegro, que no tiene miedo para actuar, quien tiene una muñeca firme para firmar una cancelación o lo que sea. Al encuentro que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de la Ciudad Corazón, participaron juntas de vecinos y el sector empresarial. Hacer una unidad entre todos para tratar de resolver cuáles son los problemas que nos acusan. Son múltiples y hay que enfrentarlo entre todos. Sabemos que la solución no está solamente del lado de la Policía. Las autoridades prometieron durante el encuentro dotar de equipos a los agentes de la Policía, además de hacerle otro aumento el próximo año, y también dejar en diciembre el funcionamiento del plan de seguridad. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.